Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que bien, como siempre mira que tiempo hace, que hace un tiempo y de ahora mismo estamos en estollas primavera y obede a cuatro consejos para sacar más pichones son muy interesantes y completamente gratuitos y lo explicaré cada paso por qué primero, dos días antes del nacimiento de los pichones hace lo que estoy haciendo yo limpieza de fondo, ¿qué pasa? que aquí podemos mirar si no han caído algún pichón porque las canarias han salido, que por cierto, mirad, ya me están naciendo ahí estas me están naciendo por ahí y me están naciendo más por el otro lado porque aquí se ve bien y si pega un tirón, salen los pichones, mirad, lo ves está ahí ya la canaria con sus pichones, no vamos a molestarle lo ves que me nacen, la teoría es que me nacían mañana, pero bueno, no sé por qué se me han adelantado en fin, no sé si lo sé en verdad, porque lo sé por la tarde en fin, segundo consejo, el agua en el momento de la cría, todo lo que nazca, agua completamente limpia y si podéis, si podéis, un acidificante o un poquito, si no tenéis acidificante de agua un poquito de limón, ¿por qué? porque obviamente muchas veces con el pienso, cualquier cosa la echa al bebedero y eso genera bacterias y malas, malas, ¿eh? ¿por qué? porque así limpiamos los bebes, bebes los paros, se los da a los pichones y el agua tiene que estar completamente limpia completamente limpia, cambiándosela diariamente porque antibiótico no vamos a molestar, pero tampoco lo que vamos a molestar es bacterias malas a cosas hechas en el agua el agua es diario en fin tercer consejo no, no mirad los pichones dejadlo tranquilo no mirad los pichones, dejadlo, mirad esta cumple mañana 10-18 por ejemplo y sé que tiene pichones porque ya se van a ir escuchando y esta de aquí vamos a dejadla tranquila no mañana lo miraré el día 19 19 esas de ahí que por ejemplo está la cascadita ya sé que lo tengo que mirar mañana revisarlo y esas de ahí por eso digo lo de la limpieza lo de la limpieza ¿vale? cuarto y último consejo fruta y verdura fruta y verdura se lo pondré mañana a la tarde a última hora a última hora y lo explico por qué es muy fácil ¿por qué? porque lo que nos interesa es que coma proteína y que nos coma toda la pasta o pienso pero sobre todo la pasta que es lo que va a la proteína los aminoácidos el cárcel lo lleva todo lo lleva absolutamente todo si le damos fruta va a la parada le da fruta y los pichones se quedan corticos es decir a última hora de la tarde por ejemplo hora a tarde hasta las 6 y media pues a las 6 se lo pongo y a última hora se lo quito y a última hora a última hora disculpad el otro día por la mañana lo primero que hacemos es coger y mirar y ya este son cuatro pero voy a decir otro consejo que se me ha venido a la mente que lo hago yo y no y nunca lo digo por la mañana a primera hora mirar todo la rendía ¿por qué? porque lo primero que hace es salir y muchas veces le caen los pichones por eso he dicho lo de las bandejas limpias y aquí se observa perfectamente si acá hay un pichón y dos y lo podemos coger y meter en el nido y cerrarlo y hacerme caso que eso es verdad que son cuatro más uno de regalo cinco con esos cinco consejos hacerme caso que tendréis mucha más supervivencia de pichones ¿vale? espero que os guste y a tener muy buena cría ya mismo mostraré a ver cómo van haciendo los primeros pichones que se me han adelantado algunos como estos de aquí ¿vale? hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo aquí tengo las pajaritas y ya están me ha recuperado ya verás cómo esto lo saco yo para cría este año hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!